Bueno, les decía hoy cuando comenzábamos este Primera Mañana que íbamos a seguir conociendo propuestas de precandidatos que buscan un lugar en las generales para después llegar a ese lugar que ostentan. En este caso, precandidato a intendente de la ciudad de Santa Fe, una cara conocida, Ignacio Martínez Kertz. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia también, aparte del equipo que está trabajando atrás de cámaras. ¿Cuántos años de militancia? ¿Cuántos años en política? Hoy pensaba a la mañana eso, desde muy joven, ¿no? Yo milito desde muy joven, estuve involucrado en Centro de Estudiantes a través de asociaciones civiles, trabajé siempre con grupos de vecinales y también me tocó ocupar lugares en la función. En la ciudad específicamente fui ocho años concejal. Ahí por lo que me destaqué fue porque fue la primer ciudad de toda la provincia de Santa Fe, que tuvo boleto gratis para estudiantes secundarios, algo que declamaban todas las fuerzas políticas. Nosotros hicimos el proyecto, juntamos 15.000 firmas y buscamos la fuente de financiamiento sin imprimirle presión tributaria al vecino o al comerciante. Lo hicimos con los bancos y el casino, generamos ese fondo. Y Santa Fe fue la primera ciudad que tuvo boleto gratis para 34.000 estudiantes secundarios matriculados en la ciudad de Santa Fe. Y otro ejemplo de mi paso por la función pública fue en este gobierno como colaborador de Omar Perotti, cuando me dio la responsabilidad de coordinar, de montar y de coordinar los vacunatorios masivos. Primero en la esquina encendida, después el CEF 29 y el tercer vacunatorio masivo de la ciudad, La Redonda. Y también en la esquina encendida fue el único vacunatorio de la Argentina que vacunó a las personas mayores y a los vecinos arriba del auto. El único en la Argentina, porque muchos intentaron en otras ciudades e intentaron hacerlo, pero llegaban a 15, 20 vacunaciones. Nosotros llegamos hasta a colocar más de 700 vacunas arriba del auto, lo que evitaba los contagios. Y como la primera etapa de la pandemia era con adultos mayores, con personas mayores, vos imaginate el miedo de esa persona a entrar a un estadio. Por más que cuando vos entrabas al estadio era todo muy rápido, muy organizado. Pero aparte era la primera vez que salían a la calle. Exactamente, después de mucho tiempo de estar encerrados. Exacto. Porque la vacuna vino mucho tiempo después de la declaración de que se declaró la pandemia. Bueno, en eso también, por lo menos la devolución que nos da la gente a nosotros es que el operativo de vacunación, tanto en los tres dispositivos, sobre todo en la esquina de encendida, que fue el lugar de referencia de la vacuna, la devolución que tenemos de la gente es muy buena en eso. Sobrada experiencia para en todas esas etapas ver el crecimiento, la evolución de la ciudad. ¿Cómo encontrás hoy a la ciudad de Santa Fe? ¿Cuál es el lado flaco que tiene? Lo que está pasando en la ciudad es que se siguen acentuando los desequilibrios. Vos ves que hace 16 años que nos gobierna el mismo grupo o sector político, Barleta, o el mismo frente, digamos, que tuvo continuidad y que hoy se disputan gobernarnos por 20 años en un frente, que el resultado de eso puede ser que el actual intendente o una funcionaria del gobierno de Corral en su momento, o y concejala, compañera, con la cual Compartibanca, sean los que se propongan para la municipalidad. Nosotros queremos cambiar eso, ¿por qué? Porque vemos que el presupuesto no se aprovecha correctamente, que los fondos del presupuesto que se construyen con el aporte de todos los ciudadanos, no se distribuye de manera equitativa en todo el territorio de la ciudad. Santa Fe tiene muchos problemas, pero tiene muchas potencialidades. Está atravesado por la ruta 168, que es la ruta del Mercosur, por la ruta 1, que es el corredor turístico más importante del centro norte de la provincia, tiene acceso a la autovía 19, a la ruta 9, a la ruta 11, y tiene un puerto que hace poco con Marcelo Lewandowski y Silvina Frana estuvimos recorriendo, que se ha reactivado, generando fuentes de empleo, generando actividad económica, y el Estado municipal tiene que estar apuntalando, aprovechando esas situaciones y proyectándolas hacia el futuro. Ahora, tiene que cumplir con sus responsabilidades primarias, antes que plantearse todo eso. Y uno ve que el servicio de transporte público está colapsado, porque sigue la misma matriz de hace 16 años. Un marco legal precario, la municipalidad está en una situación de debilidad, porque no le puede exigir a los empresarios que cumplan correctamente con el servicio, los empresarios del transporte hacen lo que quieren, hoy estamos atravesando un paro. Y nos dicen cuánto gastan, pero no nos dicen cuánto ganan, eso no cambió. Lo mismo pasa con taxis y remises, el servicio no está controlado por el Estado municipal, y hoy de noche es muy difícil encontrar un taxi o un remise que lleve a todos los barrios de la ciudad. Es una lotería. En lo que es transporte público, no hay líneas que conecten la ciudad de este o este, son servicios que pertenecen a la municipalidad y que se prestan mal. Lo mismo sucede con el servicio de recolección de residuos, no abarca toda la ciudad y tampoco hay control sobre esa materia, que también está vinculado al Estado municipal a través de un contrato precario. Nosotros queremos cambiar esa lógica de gobierno. Tenemos ejemplos, el Camino Viejo Esperanza, una obra que va a incluir a 10 barrios de la ciudad de Santa Fe y va a incluir a 100.000 vecinos y que va a beneficiar a toda la ciudad porque son 2,5 kilómetros de entubado, un bulevar que se conecta a otra obra que es la del Estado de Israel, que se terminó con fondos del gobierno provincial y la de Beruti, que también se terminó con fondos del gobierno provincial. Beruti la prometió en campaña a la obra de Camino Viejo Esperanza y en marzo del 2020 consiguió los primeros 400 millones de pesos. Ahí lo que es Las Lomas, Santo Domingo, Los Troncos, Los Yolasur, Estadislao López, Acería, El Tránsito, Escarafía, Cabal, por el Norte, por mencionarte, los barrios del entorno. Bueno, se van a ver muy beneficiados con esa obra que propusimos nosotros y que fue un proyecto que impulsé en el Consejo Municipal y que fue votado por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Hoy es una realidad por gestiones del gobierno provincial. En estas cuestiones relacionadas con la conectividad, con la mejora de los servicios, son temas puntuales, coyunturales. Y en estos cambios de que el municipio debe hacerse cargo, ¿también tiene que participar en materia de seguridad o dejar simplemente la seguridad a la fuerza policial de la provincia? No, el municipio tiene que tener un rol activo y decisivo en lo que es la seguridad. El intendente es el jefe político de la ciudad, es quien representa a todos los vecinos y los estados han ido, por el crecimiento de la población, han ido asumiendo responsabilidades que antes no les correspondían. Eso, el flagelo de la inseguridad es un tema en el que el intendente debe estar absolutamente comprometido. Y lo que uno ve en la ciudad es que hay falta de iluminación, la mayoría de las calles son intransitables o porque no se hicieron mantenimiento de los asfaltos o porque los trabajos en las calles que no son, que no tienen, o que son de tierra o de arena, los trabajos se hacen mal, los trabajos de mantenimiento, de perfilado o de abogadamiento, no se hacen correctamente, por lo tanto esas calles cuando llueve o cuando son muy transitadas, se hacen inaccesibles, no entra el taxi, no entra el remis, no entra el colectivo, no puede entrar ni la ambulancia ni el patrullero a prevenir y a perseguir el delito. Cuando la municipalidad deja de hacer poda de árboles o desma... Poda de árboles reduce la... Si las ramas empiezan a tapar los focos... Claro. Reduce la visibilidad y cuando no se hace cargo del desmalezamiento de los terrenos públicos y de los privados también, también ahí se esconde el delito. Son cuestiones que uno que recorre la ciudad tramo por tramo todos los días, ve que el Estado municipal está ausente y hacen a la seguridad. Así todo, el municipio que tiene un buen número de empleados municipales, si a mí me toca ser intendente, van a estar comprometidos colaborando con las fuerzas de seguridad justamente para que los empleados municipales sean los que mejor conocen la ciudad de Santa Fe, sean los que acompañen también para patrullar el interior de los barrios. Entonces, esa interacción o esa coordinación de esfuerzos debe ser día a día y sin descanso. De esta manera jerarquizar a la ciudad como lo que es la capital de la provincia. A ver, la ciudad de Santa Fe, aparte de todas las potencialidades por su posicionamiento estratégico que tiene, justamente es la capital de una de las provincias más importantes de la Argentina y hoy está... No sé, hoy uno ve que se está apagando. Nosotros queremos revertir ese proceso y por eso es que nos proponemos para este cargo de responsabilidad. Ignacio, muchísimas gracias por la visita, seguramente nos vamos a seguir viendo y bueno, a seguir este trabajo que es intenso, es arduo, porque esta semana ya estamos a un mes de lo que van a ser las elecciones del 16 de julio. Exactamente. Gracias. Gracias, gracias.